El aporte fundamental del Centro de Investigaciones del Deporte Cubano de cara a la preparación de los atletas cubanos para Santiago 2023 es intentando ponerle el sello a cada atleta, es decir, haciendo un diagnóstico desde la ciencia sobre la situación funcional, la situación desde el punto de vista técnico, la situación antropométrica, la situación neurocientífica y mental que pueda tener cada uno de los atletas que se preparan hacia los Juegos de Santiago 2023. Porque siempre partimos del concepto de que el entrenador hay aspectos que no puede ver y entonces el Centro de Investigaciones, esos aspectos en los que el atleta no puede lograr verlos, el Centro de Investigaciones se introduce para lograr hacer estudios que desde la ciencia están avalados a nivel internacional para darle respuesta y aportar para que los entrenadores logren adecuar los sistemas de entrenamiento y los resultados sean mucho peores por su parte. Gracias por ver el video.